Hola, mi nombre es Claudia y vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México y estoy estudiando Arquitectura. Hola, mi nombre es Pablo Botero, vengo de Colombia, Barranquilla y estoy estudiando Ingeniería Comercial aquí en San Sebastián. Estamos muy contentos con la experiencia que hemos tenido aquí en Chile como intercambistas internacionales. Y queremos felicitarlos por estos 25 años de excelencia y de trayectoria académica. ¡Feliz aniversario Universidad San Sebastián!